¡Vamos! ¡Vamos! Te encontré sin esperarte por la capital Imposible no mirarte con tu vanidad Se abre la noche y es para mí Suma tu coche, vamos donde quieras ir De ese amor no queda nada, te escuché decir Colecciono madrugadas sin poder dormir Nunca seremos tal para cual Pero podemos hacernos bien entre tanto mal Fuiste la magdalena, curaste todas mis penas Sin pedirme nada de cambio y una estrofa de canción Yo fui en la calavera flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta y sonreía Y acá me ves todavía, todavía Anduvimos por San Telmo, por la Catedral No buscamos nada nuevo y fuimos por más Se abre la noche y es para mí Suma tu coche, vamos donde quieras ir Fuiste la magdalena, curaste todas mis penas Sin pedirme nada de cambio y una estrofa de canción Yo fui en la calavera flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta y sonreía Y acá me ves todavía, todavía Todavía Se abre la noche y es para mí Suma tu coche, vamos Fuiste la magdalena, curaste todas mis penas de todas mis penas sin pedirme nada, cambio ni una estrofa de canción. Yo fui de la calavera, rameando en una bandera, que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía. ¡Muchas gracias!